¡Eh! ¡Eh! ¡No dispares! ¡Eh! ¿Nate? ¿Qué demonios haces aquí? ¡Jeff, no! Espera. ¿Conoces a este tipo? Sí. Es Drake. Lo siento. Dime, ¿a qué has venido a este infierno? ¿A robar algunos templos? ¿A saquear el museo? También me alegro de verte. Y tú estás aquí por una noble cruzada, ¿no? En realidad, vamos tras un criminal de guerra fugitivo, Zora Lazarevic. ¿Te suena? ¿No se encarga a la OTAN? Le dieron por muerto después de un bombardeo. Oh, ¿y tú vas a sacarlos de su error? ¿Sabes qué? El tipo es un verdadero monstruo. Hablo de torturas, mutilaciones, ejecuciones en masa... Pero ahora está planeando algo diferente. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué arrasar la ciudad? No tiene ningún sentido. ¿Qué? ¿Qué? No. Dime que no tienes nada que ver con esto. No digas tonterías. Ya está, Nate. Los he despistado. ¡Ey! ¡Alto, alto! No pasa nada, Chloe. Son... periodistas. Debemos irnos ya si queremos adelantarnos a Lazarevic. Así que... ¡Oh, Nate, tío! Espera, Elena. No saques conclusiones precipitadas. Lo siento. Creo que aquí hay algún tema pendiente. Oh, Elena Fisher. La del año pasado. Sí, qué graciosa. Sí. No, no. Me alegra que te haga gracia. Es que nunca pensé que a alguien como tú le gustaran las chicas buenas. Es mucho más dura de lo que parece, ¿sabes? Ah. Oh. ¿Ah, qué? Te rompió el corazón. ¡Ah, por favor! Lo hizo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Quizá fuera al revés. Sí, claro, Casanova. Tenemos que irnos. Espera. Vendrán con nosotros. ¿Será una broma? No. No puedo dejarlos tirados en medio de este infierno. Nos harán perder tiempo. Y si nos capturan... Si Lazarevic nos captura a ti y a mí juntos... No los dejaré tirados. Siempre tienes que hacerte el héroe, ¿verdad? ¡Nate! No te olvides de con quién estás ahora. No lo olvido. Pero se vienen con nosotros. No necesitamos que nos salven. Gracias. Yo me lo replantearía. ¡Correr!